Teniendo en cuenta nuestras diferentes situaciones internas, hemos llegado a un consenso. Ahora las dos economías más grandes del mundo han acordado trabajar juntas para aumentar la ambición climática en esta decisiva década. Clima es un desafío común al que se enfrenta la humanidad y va a impactar en el bienestar de las generaciones futuras, tornándose cada vez más urgente y severo. Son los dos países que más contaminan en el mundo y hoy han llegado a un acuerdo histórico que podría cambiar el desarrollo de la lucha mundial contra el cambio climático. Hablamos de China y Estados Unidos que a través de un documento pactaron un compromiso de trabajar juntos para acelerar la lucha contra el cambio climático. Es un muy buen paso adelante y probablemente si todo sale bien va a recordarse a la COP26 por este anuncio en particular. El inicio de una cooperación bilateral en que los dos grandes emisores de gases de efecto invernadero se juntan para avanzar más rápido la descarbonización de sus economías. Ambos países producen más del 40% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Y entre los puntos más destacados está el compromiso del país asiático de presentar dentro del próximo año un plan integral de reducción de sus emisiones de metano, responsable de alrededor del 25% del calentamiento global. Estados Unidos y la Unión Europea habían pactado anteriormente reducir en 30% la emisión de este gas, acuerdo al que China no se sumó. Representan una gran fracción de las emisiones globales de efecto invernadero. Pero eso significa que cualquier acuerdo mutuo en el que ambos países se comprometan a reducir sus emisiones va a tener un enorme, enorme impacto en los presupuestos de carbono, es decir, en las emisiones globales del planeta. El anuncio ocurre en un momento clave para China, pues durante los últimos días el partido comunista de ese país aprobó una resolución que eleva el estatus histórico del mandatario, Xi Jinping, en un intento por consolidar su autoridad. Un pacto ambiental que ha sido recibido de manera positiva por expertos climáticos y líderes mundiales y que representa un paso decisivo en la lucha contra el calentamiento global.